Tengo crema, tengo fuego Flow que te compone, también lo mareo Están hablando, pero no lo veo Están hablando, pero no lo creo Tengo crema, tengo fuego Flow que te compone, también lo mareo Están hablando, pero no lo veo Están hablando, pero no lo creo Soy el frío, soy el aire, ven y no quemo a talento Ellos me dicen que estoy puesto para esto Sufro del cora porque vengo muerto adentro Sigo en la lucha porque no hay presupuesto Si me busco en el barrio, me busco en la escuela Del pasado traigo un par de secuelas Mamá me dijo que luchara por lo mío Y ahora negrito creo que salí del lío Desde el lado, no me fío De esos haters, ahora me río Enfocado en lo mío Tengo crema, tengo fuego Flow que te compone, también lo mareo Están hablando, pero no lo veo Están hablando, pero no lo creo Tengo crema, tengo fuego Flow que te compone, también lo mareo Están hablando, pero no lo veo Están hablando, pero no le creo Desde chiquitito sabía que iba a llegar No me educó la escuela, me educó la calle Mamá, salí del lío por lo mío Yo me puse a cantar Para que vean que hay salida Perro en lo musical Negro no lidio con feca Porque yo soy real Tengo mi gente activada Si quiero no la contar Negro yo vengo del barrio Eso me hace real No espero nada de nadie Todos los salgo a buscar Tengo mi gente activada Si quiero no contarlo No espero nada de nadie Todos los salgo a buscar Ahora que tengo los míos Todos se quieren colgar Pero en Ruchi no confío Mi flow es original Cargo la jerga del barrio negro No soy criminal Ahora soy un artista de la calle musical Cargo la jerga del barrio negro No soy criminal Ahora soy un artista de la calle musical Tengo crema, tengo fuego Flow que te compone, también lo mareo Están hablando, pero no lo veo Están hablando Pero no le creo Tengo crema, tengo fuego Flow que te compone, también lo mareo Están hablando, pero no lo veo Están hablando, pero no le creo Flow que te compone, también lo mareo Se mi carnet My bisnis Realizo Run flow 2020 We have customers That's a crazy Gracias.